Ey, ¿cómo estamos? Bien, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. ¡Caula, madre! ¿Te has liado por ahí? Eh, ya lo he visto. Visto también. ¡Oh! Esto promete. A ver, a ver, ¿qué tiene que decir este hombre? Si has llegado a este canal porque, al igual que yo, buscas la verdad, te invito a que compartamos juntos este viaje. Para ello solo necesitas un poco de lógica. Desprenderte del fanatismo. Mantenerte en un equilibrio entre el bien y el mal. Honestidad. Sobre todo contigo mismo. Vengo a reírme de tu idea. Y unas enormes ganas de fusionarte con el verdadero Dios. ¡Se hua! Si no eres capaz de todo ello, de desprenderte de todo eso. Te aconsejo que no te suscribas, que borres de tu mente todo lo que hayas visto hasta ahora, que sigas tu camino. Sinceramente, no me iba a suscribir. No te voy a engañar. Ya quisiera olvidarte. Y lo de seguir mi camino depende. Depende. Si me aseguras ahora algo realmente estúpido, te dedico un vídeo. Si no, pues nada. Sigo mi camino. Pues te puedo asegurar que el camino hacia Dios, con los ojos de la ciencia, es un camino lleno de felicidad. Puede que algunas cosas resulten aberraciones. Algunas cosas me van a parecer aberraciones. Solo algunas. Por lo pronto pienso que todo tu vídeo, ¿no? Pero, venga, va. Bueno, da igual. Pasaste el test. Me has asegurado algo realmente estúpido. Voy a dejarte un vídeo. Por lo tanto, veamos quién eres. Te llamas... Te llamas... Ah, Joan Tudela. Que claro, yo ya te tengo puesto el nombre en mi mente. Iluminado. Sí. Creo que... Sí, iluminado. Este realmente no lo voy a ni justificar. Si no, es más una sensación que me da. Te oigo hablar y es como el iluminado. No es algo bueno, ¿eh? De todas maneras, por si te sientes halagado con esto. No es algo bueno. De todas maneras, iluminado. Venga. Dices que quieres buscar la verdad. Te creo. ¿Nos puedes adelantar algo de la verdad que vamos a encontrar en tu canal? Que muchas veces, esta verdad rompa con algunos arquetipos establecidos de forma errónea. Sobre todo, que tú tenías establecidos. Oye, empezamos bien, ¿no? Buscamos la verdad y me va a romper arquetipos que yo tenía establecidos. O sea, ideas que yo tenía fundamentadas en mi cerebro. Lo pongo en duda. Lo pongo en duda. Sobre todo porque yo ya he visto este vídeo, ¿no? Pero por ahora lo pongo en duda, vamos a decirlo. Continúa. Y además puede que también te des cuenta de que el camino hacia lo que podemos llamar a Dios no es un camino de tortura y sufrimiento. Ves, ya empezamos con las no verdades. El camino hacia Dios, para mí, está empezando en tu vídeo. Y si es un camino de tortura y sufrimiento. Estoy teniendo que ver tu vídeo. Pero bueno, continúa. Desde siempre se ha venido diciendo que Dios y ciencia nunca pueden ir unidos. Que ambas, llamémosle finos filosofías, eran totalmente incompatibles. Sí, sé que algunos ya habrán echado las campanas al vuelo por denominar a la ciencia una filosofía. No obstante, para mí, toda aquella creencia o conocimiento que modifica una forma de conducta, de alguna forma, es una filosofía. Vale, vale, me parece bien que tú creas que eso es filosofía, me parece bien. Yo empiezo a entender ahora las verdades de tu canal. Primer paso, redefinamos las palabras. No, esto no es así. Ah, perdona, era lo que parecía, ¿eh? Solo parecía eso. Bueno, pues sigue iluminándonos. Y la fundamentación de la existencia de la vida, únicamente por la explicación de la ciencia, también es una creencia que puede modificar una conducta o una forma de vida. Espera, ¿no acabas de redefinir otra vez las palabras? No, esto no es así. No, en serio, o sea, al redefinir la palabra ciencia de esta manera, te está saltando a la torera su significado. O sea, la ciencia es más una herramienta que una creencia, una forma de vida. Pero, bueno, no sé, tú eres iluminado, ¿verdad? Tú tienes que saber de esto más que nosotros con tú. Bueno, haber iluminado, instruyenos en tu sabiduría infinita. Cuando comencé hace muchos años a buscar precisamente esa idea, a Dios, a investigar su existencia, me encontré con mucha gente por el camino con ideas tan dispares como incongruentes, y nadie me aportaba nada coherente sobre la misma. Hasta que empecé a descubrir que muchas de las cuestiones que en la antigüedad eran tratadas como brujería, magia o un milagro, simplemente eran simples leyes científicas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que para descubrir la existencia de Dios había que mirarlo con los ojos de la ciencia, y que para comprender muchos enigmas y misterios de la ciencia había que mirar a éste con los ojos de Dios. Espera que siga tu pensamiento. Espera. A ver. Como antiguamente las cosas que hoy conocemos eran consideradas como herejía, la ciencia hay que mirarla con los ojos de Dios. Es esa. La línea de tu pensamiento es esa. Yo diría que esto es una imbecilidad, ¿eh? No, esto no es así. Puede que algunas cosas resulten aberraciones, sobre todo, que tú tenías establecidos. Bueno, oiga, si usted lo dice, pues será. ¿Quién soy yo para discutirte, verdad? Total, tampoco me importa, ¿eh? Si te digo la verdad, me importa poco. Pero bueno, voy a seguir mi camino. Bueno, ya mi misión aquí está cumplida y voy a continuar mi camino. Pero antes, quiero dejarte con una frase que me gustó mucho, ¿no? No me acuerdo dónde la oí. No recuerdo muy bien dónde la oí. Pero es una frase que viene bastante al cuento. Y representa bastante bien lo que ha sido el día de hoy mi camino por YouTube. Me encontré con mucha gente por el camino con ideas tan dispares como incongruentes. Pues ala, cascarla.